El presidente Luis Lacalle Pou, autoridades nacionales y departamentales participaron este domingo en el acto aniversario de Chamiso, localidad del departamento de Air, Florida, que cumple 120 años. Los vecinos de la localidad se acercaron al presidente Luis Lacalle Pou para solicitarle más atención médica en el pueblo. El diputado Tato Olmo fue denunciado por acoso laboral y sexual por su suplente Martina Casas. La denuncia pasó al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Un hombre fue asesinado de varios disparos en Colonia a Nicolich. El asesino era vecino de la víctima y lo mató por no hacerle un favor. Peñarol empató 0 a 0 contra Plaza Colonia en el campeón del siglo en el debut de Diego Aguirre como director técnico a tres días de haber asumido el cargo. Peñarol perdió la punta de la tabla anual y Liverpool pasó a liderarla. Ucrania reportó el mayor ataque ruso con drones a Kiev desde el inicio de la guerra. Reportaron el arribo de 75 artefactos que hirieron a cinco personas y las detonaciones provocaron cortes de energía. Y ahora sí, repasamos el pronóstico del tiempo para los próximos días. Mañana lunes estará templado a cálido el cielo claro y algo nuboso. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 15 grados la mínima y 33 grados la máxima. En la zona oeste estará templado a cálido el cielo claro y algo nuboso. En la zona norte estará cálido el cielo cubierto y algo nuboso. En la zona este estará templado a cálido el cielo estará nuboso con períodos de claro. En la zona sur estará templado a cálido el cielo claro con períodos de nuboso. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta acá llegó la información. Siempre es un placer que estén del otro lado de la pantalla mirándonos. Nos vamos con Santo y Seña, que se quedan con la entrevista al narcotraficante Sebastián Marcet. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente comienzo de semana. De nuestro tiempo.